Dos meses atrás en Santa María del Sur, la feria, la rotanda feria de la economía solidaria. Bastaba ir ahí para ver qué es la economía solidaria. Empezó también con el apoyo del obispo, presidente de la conferencia, John Miguel Rothschild. Empezó hace 20 años y está realmente avanzando mucho. No voy a explicar lo que se trata porque es el último rato.